Panamá se encuentra en su tercera semana de protestas y precisamente en medio de los bloqueos de vías que se registran en varios puntos a lo largo de la principal carretera del país. La Policía Nacional reportó la muerte de dos personas luego de que un hombre que exigía se abriera la vía amenazó a los manifestantes. El agresor bajó de su vehículo y atacó directamente a dos de las personas que mantenían cerrada la carretera. Los funcionarios policiales capturaron al individuo de 77 años. Este es apenas uno de varios de los cierres que se producen a lo largo de una carretera de casi 900 kilómetros que inicia en Darien y culmina en la frontera con Costa Rica. Es el primer hecho trágico que reportan las autoridades desde el inicio de las protestas, pero no ha sido el único hecho de violencia. Se han producido enfrentamientos con heridos entre quienes piden que se abran las vías y quienes dicen que permanecerán los bloqueos hasta que exista una decisión firme en contra del contrato entre el Estado panameño y la minera canadiense Fierce Quantum.